¡Qué bien! Mañana es Navidad. Claro, mañana ya es Navidad. ¡Qué bien! ¡Claro que sí, Ludwig! ¡Mañana ya es Navidad! Los Koopalinks la Navidad especiales son todos de normalidades. Porque los Koopalinks se van al jardín a jugar. Y luego hace tanto frío. Y luego... ¡Uy, fuera! ¡Hace mucho frío! Y luego se van a la casa de Mario y Luigi. ¡Listo! Ya hemos puesto los trajes de frío a los Koopalinks. ¡Claro que sí, Mario! ¡Ya hemos puesto! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Yahú! ¡Qué bien se le está pasando a mis niños! ¡Tengo que comprar pan! ¡Únete a los Koopalinks porque Ludwig está volando! ¡Oh! 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 Los Koopalinks la Navidad especial en YouTube y cines el partir el día 18 de diciembre. Se llama a los Koopalinks la Navidad especial. ¡Extrena solo en cines el partir el día 18 de diciembre! Y así va a aparecer los minutos o las horas de los Koopalinks. Minutos o horas del YouTube con cines. Recordad, los Koopalinks la Navidad especial. Solo en cines el partir el día 18 de diciembre en 2021. ¡Quedan dos días!